Román, imagino la calentura, ¿no? Porque tuvieron para ponerlos a cero, recién la última que tapa hablaba. Sí, tuvimos. Tuvimos situaciones cuando abrimos el marcador. Tuvimos situaciones, pero bueno, cuando no entran, sufrimos una consecuencia donde cometimos el error infantil del penal. Pero bueno, hay que levantar. Ya en dos días tenemos otro partido y tenemos que volver al truco. Qué talento hay que tener para poner el pie como lo pusiste antes de pegarle, ¿no? Sí, lo puse tan mal que lo entró. No, la pusiste bien, la pusiste bien, papá. Bueno, a veces le pega tan mal que entra y a veces le pega tan bien que el arquero te la saca. El presidente le decía a Olave que le pegué un churrascazo y la clavé. Y antes del gol, Pelegrino te había dicho que te quedes un poquito con Damonte, que no vayas tanto. No, no, en realidad es cuando pasan los dos laterales. Ahí sí tenemos que hacer la contención en el medio y dejar los espacios libres a los costados. Pero él se da cuenta que la pelota le va a picar antes. Se extraña a Verón. Y obviamente Sebastián es una pieza fundamental en este equipo. Pero bueno, tratamos de hacerlo lo posible y reemplazarlo. ¿Vos te das cuenta la última? ¿Te das cuenta que la pelota te va a picar antes en el gol antes de pegarle? Sí, sé que me va a picar antes. Eso es lo bueno. Trato de agarrarle sobre pique. Claro. Pero bueno, le pedí tan mal que le metí. Gracias, maestro. Hasta luego.